En este proyecto de ley lo que planteamos es coger el monto de recursos máximo que ha habido en los últimos cuatro o cinco años, sumarle el IPC anual y garantizar eso como un piso mínimo de la televisión pública para su operación, para su funcionamiento, para su mantenimiento. Es importante resaltar también que además de ese piso mínimo también se establecen unas funciones y unos mandatos claros al Ministerio de TIC y al Fondo Único de TIC para seguir financiando los proyectos especiales focalizados en la masificación de los contenidos públicos multiplataforma, efectivamente con un enfoque social que preserve nuestra cultura y que sea el interés de toda la ciudadanía.